El político Noel Bidaure afirma que, al no aplicar la Carta Democrática, el gobierno se estaría oxigenando. Pero la verdad es que tampoco veo que eso surta mucho efecto en Ortega para detener la represión y para detener la falta de libertad de los nicaragüenses. Se han sancionado, yo diría que a la gente más cercana de su círculo de hierro, ¿verdad? Y no ha pasado nada. Es decir, más bien se burlan de las sanciones de los norteamericanos. El gobierno sigue reprimiendo, el gobierno sigue sin dejar que haya libertad de prensa, sin que haya libertad total de los nicaragüenses, libertad de movilización, libertad de expresión, libertad de pensamiento. Entonces, me parece a mí que las sanciones, esas individuales a las personas cercanas a Ortega, no han surtido el efecto que se esperaba de parte del gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano yo creo que esperaba un efecto mucho más contundente con esas sanciones y no se ha conseguido. Ortega sigue siendo el mismo, la institución de Nicaragua sigue siendo la misma. Asimismo dijo que las sanciones que han anunciado los Estados Unidos a funcionarios del gobierno tampoco surgen efecto. Si queremos que el país y que Ortega ceda y que aquí se asegure que va a haber elecciones transparentes, libres, ¿verdad? Y que se va a contar el voto de los nicaragüenses uno por uno y que va a haber supervisión y observación nacional e internacional. Mientras no se asegure, mientras no haya presión suficiente, no vamos a tener la seguridad. Ortega no va a asegurarle al pueblo nicaragüense que efectivamente va a haber elecciones libres, transparentes, con observación nacional e internacional y que la votación se va a contar uno a uno y que gane el que tiene más. Y la presión nacional, la presión interna es muy importante. Y bueno, todos los días la oposición aumenta, aumenta el número, pero se necesita más presión.